¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el Pedregal De una casita chiquita Con jardines, alberquita y calefacción central Tienen en el frente unas bardas Que vigilan unos guardias que me manda el general Las bardas son alambradas Muy bien electrificadas Por comisión federal Y detrás la tienen cubierta Y un guarura allí en la puerta Que la PROCU me prestó En el portal una estatua Estofada de oro y plata Que el museo me donó Ver un jaraje tú puedes Donde caben tres Mercedes Cuatro Mustangs y un Jaguar Y en el piso que está encima Hay gimnasio, ringes, grima Y un salón para bailar Bajo un ramo que la tuve La Virgen de Guadalupe Que un arzobispo me dio Ella cuida los dineros Que me dejan mis obreros Por eso le rezo yo Más adentro está la cama Que perteneció a Santana Nuestro mejor vendedor Tengo también un armario Que le trance a un anticuario Que en palacio se robó Si tú quieres al momento Casa vestido y sustento De una vida cual no hay dos Ya no seas reaccionario Hazte revolucionario Y que te bendiga Dios Gracias, hermano Ahorita regresamos Gracias Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano